. Energy, monuclear energy Just aquí, si te vi, tu deberias huir Resistentes del calor y la radiación Es hoy, platos y amperios Dos ahí voy, armadura resistente Si se te intentan dañarme, espere, no la habrá, ¿acaso quieren matarme? Inclusos, ¿se creyeron eso? Esta es mi forma real Cuidado con el radiación, te los puede mirar Bueno, con equilibrio, al principio es mi servicio Tras paso difícil, soy el auxilio que alguien pide Este es los, este anfibio, vivio, ivio En envidio a los bollos, obvio, son mi dominio Estar limpio es tu vicio, te noticio que por más tibio que esté líquido No será un alivio Pelear en este sitio contra anfibio, te digo por qué El agua con la electricidad jamás sigue para bien Armadillo escava entrando en el track Soy bastante violento como un drill de trap It's a trap, yo cuido mi espalda, armor back Break it up, cuidado con dicha hammer, attack El armadillo con su coraza impenetrable Marcho a la batalla con valentía implacable Perseverancia, resistencia y determinación Te hundirás bajo tierra con mi excavación Todo depende del poder En la casa tenemos que volver Siempre de frente Chicos, ya lo que hemos dado Es momento de pensar ¿Creen de verdad que podrán escapar de mis manos? Las fuerzas se unen para lo real imposible Los talos de androbras somos fuertes y es indiscutible Borra lo que quieran pero sus poderes increíbles en mí Son los compatibles Tornado, vamos, girando, volando Lado a lado, fácil puedo noquearlo Si controlo los vientos su tiempo está contado Porque tamo desatando un tornado de alto rango Gira, gira, mira, tiro todos tus ataques Si me escondo en el caparazón soy todo un tanque Dejen que arranque mi torbellino a 100 Descubrirá los vientos y su supremo poder Disparando corrientes de agua a mis oponentes Corren ante la presión del tiro cuando lo sienten Intenten enfrentar este alien en su terreno Soy una amenaza acuática literalmente No importa lo fuerte que va a ser el contendor En cuanto siente el océano y pacifico alrededor Soy un tanque biológico Brindado hasta el interior El cangrejo de Andrómeda siempre es el ganador Ok, bien, vamos, empecemos esta casa Ante los museanos no tendrán oportunidad Para mí ustedes no representan ni una sola amenaza Incluso los primeros le tienen miedo a mi habilidad Buscaré por toda Andrómeda para su destreza obtener Es muy fácil absorber y querer su poder Andrés, Galapagos, Pandora y Baybayban Ustedes verán que de agregor no se salvarán Depende del poder A casa tenemos que volver Siempre de frente Chicos, ya lo vemos No es momento de pensar Creen de verdad que podrán escapar de mis manos Las fuerzas se unen para el horror imposible Los años de Andrómeda son los fuertes y es indiscutible Borran lo que quieran pero sus poderes increíbles en mí Son los combatibles Gracias por ver el video Suscríbete al canal